Bueno, en segundo lugar, os quiero presentar nuestro cava Pasión Cubé. Es nuestra última incorporación, como os decía antes, y bueno, me gusta hacerlo en este orden de cata porque no deja de ser un vino blanco, un vino blanco especial, pero que bueno, habría que catarlo antes de rosados y tintos, y también porque el momento de consumo muchas veces lo llevamos a los finales de comida o después de otros vinos, pero bueno, perfectamente nos puede acompañar con un aperitivo, incluso con un plato principal, con unos arroces. En el caso de este cava, pues bueno, está hecho con un 50% de chardonnay, una variedad que nos va a aportar mucho aroma, mucha cremosidad, un 30% de macabeo, nuestra uva autóctona, que le va a dar un aporte de estructura, y el resto, 20%, es sarelo. El sarelo lo que nos va a dar es acidez y frescura en el cava. Os voy a explicar brevemente la elaboración de este tipo de vinos, de los cabas, y es que sufren una segunda fermentación en botella. La elaboración del vino base será exactamente igual que un vino tranquilo, de los que vamos a embotellar, pero tendrá un poquito menos de graduación y algo más de acidez. A partir de ese vino base, lo que vamos a hacer es embotellarlo en esta misma botella, con un aporte más de azúcar y también de levaduras, que serán las encargadas de hacer esa segunda fermentación. Taparemos la botella con un tapón corona, el típico de las cervezas, que es el que aguanta más presión, y lo vamos a mantener para su envejecimiento, en el caso de nuestro cava son nueve meses, en rima, que se llama esta posición. Durante estos nueve meses estará la fase de segunda fermentación, donde la levadura consume ese azúcar y crea algo más de alcohol y el carbónico propio de los cabas, y una fase de envejecimiento. Una vez la levadura ha terminado esa segunda fermentación, muere y nos va a quedar todo el residuo en esta parte de la botella. Ese residuo es el resto de célula, de levadura, que nos va a ceder aromas y nos va a ceder mucha suavidad y mucha untuosidad en boca. Por eso normalmente los cabas suelen tener aroma a pan tostado o a panadería, porque realmente la levadura es un servigo que hace las fermentaciones tanto del pan como es la misma especie. Una vez acabado todo este proceso, tenemos que limpiar la botella porque es la misma que saldrá del mercado, con lo cual vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase de pupitre o de removido. La pondremos a unos 45 grados y cada día se le irá dando un octavo de vuelta a esta botella, con un pequeño giro y cada vez una inclinación algo mayor. Con esto conseguimos que toda esa levadura vaya escurriendo a través del cristal y se vaya acercando al cuello de la botella. Ese octavo de vuelta es para que no se remueva toda la levadura con el líquido, sino que siempre vaya recalando por el cristal. Y la última fase sería la fase en punta, donde lo dejaremos otros 10-15 días y ahí es donde se va a colmatar toda esa levadura. De ahí procederemos, primero, a congelar en la línea de huelle, a congelar esta parte del cuello, con lo cual lo que es la suciedad se queda completamente congelada y al darle la vuelta a la botella nos enturbeará el líquido. Abrimos ese tapón corona, que decíamos que es como el de la cerveza o los refrescos, y la propia presión nos va a expulsar ese tapón de hielo con toda la suciedad. Ya tenemos el cava completamente limpio. Al ser el caso del Brunature, como en nuestro caso, no vamos a aportar nada más de azúcar, nada más de dulzor. Cogeremos una botella de esa misma rima y rellenaremos esa pequeña parte que hemos desperdiciado junto con la suciedad. Y ya procederemos a poner nuestro tapón de expedición, que es el que encontramos en las tiendas. Vamos a proceder a la cata del mismo. Por supuesto, entiendo que habrá un montón de dudas o incluso preguntas, y no me importaría para nada el recibirlas a posteriori y poder ayudaros y aclararlas de algún modo. Podéis dejarlas y os las solventaremos. Otra cosa, bueno, yo tengo aquí la copa de cava, pero bueno, en el caso de una cata, a mí me gusta también el hacerlo en copa más amplia, donde se van a notar más los aromas. Quizás a lo mejor, pues estas más finitas es más para la fase visual, la fase de, pues eso, de ver con el desprendimiento de esa burbuja. Pero bueno, muchas veces la burbuja no hay que examinarla tanto en la fase visual, sino como en la fase de boca. Que la burbuja esté integrada y que la burbuja no nos dé cremosidad, que no sea explosiva, sino que se vaya desprendiendo lentamente. Bueno, de todas formas, sí que vemos que va subiendo lentamente, que la burbuja es fina. Lo llevamos a la nariz, en esto sí que es muy importante el no agitarlo, porque ya el propio carbónico nos está desprendiendo esos aromas volátiles. Y bueno, pues podemos encontrar, pues esa manzana, esa fruta, esa panadería, ese toque dulce de pastelería que hablábamos antes, aportado por la levadura, por ese envejecimiento. Pero también muy fresco, muy, muy vino todavía joven y fresco. Y en boca nos vuelve a recordar ese aroma tostado, pero también esas frutas, esas frutas blancas, y ese carbónico perfectamente integrado y que nos va dejando como cremosidad en la lengua.